¿Qué hacemos, Wake? Gracias. 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 The shooting time. We will be blocked. Our Aslan had the shooting time. Thanks. Gracias. 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 Muchas gracias. Algunos de sus kaufes demás. Me hará más información sobre el abuelo dentro de las piernas. Así ya sabes. Ahora enseñaré las preguntas a YouTube en Instagram y algún presidente Eduardo Santos. Se pueden ver cosas que me gustan Y un nuevo contenido En mi canal Ok, ¿dónde está esto? Ok, aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ok, voy a hacer esto Lo hice en el Elf Y ahora voy a hacer Anastasia Y ahora voy a hacer Elf 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 vamos a poner la base a poner primer primer que voy a hacer es una de las 11 yo creo que esta voy a servir la base porque esta el make up no es así y esta es la mejora es muy fácil para esto vamos a hacer una cosa para empezar a hacer vamos a hacer la base es la base la base es la base es la base es la base es la base yo kalk Отleث voy a usar crema con un blender ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 este es el capiente. Este es el que les ayuntamos. Este es el capiente de los pies. Queremos que los cables se parejan. Queremos que el capiente de las bodas. Que les macias me gusten. icio. Solo me gusten a la Hermoza. Y voy a ver al capiente. Y me a ver con lo queburgh. Lo primero es esta. Queremos que yo le dije a los dos. Queremos que se me iba a la cubierta. Yo tengo un libro muy claro. Yo tengo el tío en el barco. Un libro en el barco. Y un libro en el barco. Y un libro en el barco. Como un peri. Oh my God. Y un libro en la lluvia. Este es el barco. Es un barco de tío. Este es el barco. Ahí va a ser el barco. Y se va a llegar a la lluvia. Y se va llegar a la lluvia. Y se va a llegar a esa lluvia. ¡Muy bien! 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 Hazel Julio Cousada A prestigio Ochoa Cerat Intenultura ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué más tenías a hacer? Creo que también es así. Déjame poner... Es aquí. ¿Y ves? ¿Y? ¿Como es así? Creo que sí. ¿Cuál es? Sí, voy a poner estos. No, voy a poner estos. No, 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 no. ¡Gracias, son los que pegan! Voy a poner estos álbumes. ¿De qué? ¿Betelt? ¿Rasí, cháptol? Si ya se trae? ¿Y es? Ok. Ya está ahí. Vale. ¿Tienes un día? ¡Oh, my God! y ahora esto y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, bueno. Oh, my God! Todo el producto que se ha hecho es esta. y este es el color de la misma marca es un color de la misma marca dejé que se quede ahora voy a enseñar la cosa que le hice este día un segundo un segundo un segundo un segundo la gente tiene que hacer skin care pero en el momento porque hay gente no tiene que decir El barco está muy bien. Muy bien, muy bien. Wow, mira. Pero, antes de que la obra, se le gustó. El barco está muy bien. Y la foto. Y la gente está en este barco. En este barco está en el barco. En este barco está en el barco. Se ve que la obra está en el barco. Y la boca está en el barco. Y la boca está en el barco. Yo me encantaría ver el nuevo líquido de mixto cosmetico Yo me encantaría mucho Porque lo que yo me encantaría es que no me encantaría Así que me encantaría Me encantaría mucho Y me encantaría mucho Y me encantaría mucho Porque me encantaría Y me encantaría Y me encantaría Y me encantaría Y ya no le encantaría Y un movimiento Y un movimiento Y un movimiento La sin embargo Seguida Ya me encantaría Cada vez me encantaría Me encantaría Hay una risa ¡Gracias por ver el video! un saludo y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo no te olvides y activar la campanita y compartiremos y nos vemos Adiós Adiós